PESIFA, un gremio que gestiona para llevar a los trabajadores la dignidad en su calidad de vida. Una lucha que refleja reivindicaciones, capacitación y la oportunidad de un proyecto de país diferente. Nos encontramos en PESIFA, Unión de Personal Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Vamos a hablar con su secretario general, el señor José Eduardo Lauchieri. José Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo están? Bienvenido a nuestra casa, a nuestra sede central. Gracias, un gusto. Un gusto estar aquí. Vamos a hablar un poquito acerca de la situación de los trabajadores, de la gestión de ustedes, que ya data de muchísimos años. Sí, particularmente, bueno, primero explicarles que representamos a 23.000 trabajadores, todo personal civil y docente civil, dependiente del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Seguridad, quienes laboran en todos los organismos militares de todo el país, sea el que fuere, que podamos pensar. Allí tenemos compañeras y compañeros civiles. Partiendo de eso, la situación, sí, como vos bien decías al principio, data de varios años, porque nosotros, nuestra relación laboral se rige por dos leyes, una para el personal civil y otra para el personal docente civil. Ambas leyes tienen una particularidad bastante negativa, nefasta, por la lamentable historia que hemos vivido en nuestro país, que datan de los gobiernos de facto, una del año 1973 y la otra del año 1967. Que parece mentira que esto no haya cambiado, ¿no? Claro, claro. Porque ya tenemos 30 años de democracia como para haber asignado esto. Exactamente. Una de nuestras consignas es la democratización de las relaciones laborales en nuestro sector. Sector que, obviamente, como lo dije, es en el ámbito de las Fuerzas Armadas, dependiente del Estado Nacional, Ministerio de Defensa y de Seguridad. Y en esa particularidad, y dentro del marco de las políticas de derechos humanos, con las cuales acordamos plenamente, desde PECIFA, impuestas o llevadas adelante por el compañero Néstor Kirchner en su momento, y continuada, obviamente, por la compañera Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese marco, sabemos que en lo laboral se le ha dado un amplísimo avance y apertura al tema de los convenios colectivos, de los derechos humanos, de las paritarias y todo eso. Bueno, nosotros hace ya nueve años, por eso voy a decir a larga data, hace nueve años que obtuvimos a través de una ley que entró en vigencia en el ámbito de la Administración Pública Nacional, la posibilidad de cambiar esas leyes por otra ley o por un convenio colectivo de trabajo. Obviamente, el convenio colectivo de trabajo es la herramienta laboral de excelencia hoy en el mundo. Entonces, optamos por plantearle al Estado que queríamos discutir nuestro propio y primer convenio colectivo de trabajo sectorial. Eso se empezó a hacer, fuimos avanzando, se constituyeron la Comisión Negociadora Central, después la Comisión Negociadora Central constituyó algunas comisiones técnicas para elaborar el propio contenido del convenio. Todo eso se llevó a cabo y se fue realizando con avances, digamos, no muy rápidos, pero se iba avanzando. ¿Y qué fue lo primero que se consiguió? Lo primero que se consiguió es discutir el ámbito, esa fue la primera comisión que discutió en paritarias, se discutió el ámbito, se acordó, el ámbito es dónde va a regir esta nueva normativa laboral que se va a llamar Convenio Colectivo de Trabajo. Por eso se consiguió, se acordó con el Estado. Inmediatamente se comenzó a discutir la carrera. Bueno, la carrera llevó, y es lógico que así haya sido, llevó bastante tiempo, años, para discutirla porque nosotros, para darte una idea, tenemos en nuestra representación, desde el más encumbrado profesional de cualquiera de las especialidades que quieran pensar, pensar, ingenieros, técnicos, hasta los compañeros de servicio, que pueden ser, por ejemplo, un compañero que está oficiando de cocinero, una compañera que está en algún alojamiento dentro de las organismas de fuerza armada, como Mucama, administrativos, contadores, investigadores. Hay diversidad de categorías. Es una complicación, no diría un problema porque evidentemente, como es tan amplia el desarrollo laboral que tenemos, obviamente tiene que ser también amplia la cantidad de profesiones que abarcamos. Yo llamo profesiones incluso las de oficio, o sea, para mí un compañero que tiene un oficio tiene una profesión, más allá de aquel que tiene un estudio formal. Claro, eso es complicado para la gestión. Fue una complicación justamente para la discusión de la carrera, porque no es lo mismo discutir una carrera para un determinado sector laboral que tiene una sola actividad a discutir una carrera para nuestro sector que tiene alrededor de 150 actividades y eso conjugarlo en el interés común del Estado Nacional como empleador y de los trabajadores como tal. Entonces eso fue una complicación. Pero también avanzamos en eso, lo tenemos cerrado al 90%. Es decir que cerraron bien ese tiempo. Sí, entonces se cerró el ámbito, se acordó, se trabajó en carrera, lo tenemos cerrado al 90%. Todavía no está aprobada la carrera porque todavía no está terminada la parte salarial. Cuando llegamos al tema de la discusión salarial, nosotros hicimos nuestra propuesta, el Estado las aceptó, se hicieron algunas correcciones y la verdad que allí, no voy a decir que es donde se trabó, porque si no va a parecer que la única traba que tenemos es la parte salarial. Allí es donde se frenó la respuesta por parte del Estado. Para dar tu idea, la última reunión fue el 29 de diciembre del año 2014, donde nosotros pedimos que se definiera esto, que se definiera la estructura salarial propuesta por PESIFA en la negociación, que se definiera la entrada en vigencia para los primeros meses de este año del convenio colectivo y después seguir discutiendo ese otro resto de cierre, digamos, de legislación que falta en el convenio colectivo. Así que bueno, lo hemos hecho muy resumido, nueve años a estas fechas no se pueden resumir en tan poco tiempo, pero entiendo que ha sido, me parece, clara el desarrollo. La explicación y cómo fue la lucha por parte de ustedes. Ahora el 29 de diciembre se frena y hoy, ¿en qué instancias estamos? Hoy estamos en una instancia donde la semana pasada convoqué una reunión de Comisión Directiva Nacional y en esa Comisión Directiva Nacional, ante la falta de respuesta y la dilación a las mismas, lo que se decidió es comenzar un plan de lucha. Ese plan de lucha lo hemos comenzado con una carta institucional que le hemos mandado a la compañera Presidenta pidiéndole la definición política al respecto de que se cierre el convenio y bueno, hemos declarado también el estado de alerta y movilización y el conflicto del Ministerio de Trabajo y obviamente estamos ya en plena marcha de un conflicto y un plan de lucha que esperemos no tenga que desembocar en un paro de actividades que obviamente con la responsabilidad que tenemos y acompañando este modelo, nosotros no lo queremos, no queremos romper la pasación. Es sorprendente, ¿no? Que acompañando este modelo, ustedes estén pasando hoy por esta situación. Tiene que ver... Sí, te agrego algo, disculpame que te interrumpa Esther. Es sorprendente y además no tiene lógica porque una de las consignas nuestras cuando empezamos a discutir nuestro primer convenio colectivo de trabajo fue justamente democratizar las relaciones laborales en nuestro sector. Entonces en esta política de democratización de derechos humanos estoy totalmente de acuerdo con vos, es sorprendente y no le encontramos ningún tipo de explicación lógica. Así que bueno, lamentablemente esa es la situación actual. Con respecto a los salarios, también están... Con respecto a los salarios, sí, Esther, justamente uno de los puntos que abarca también la discusión de un convenio colectivo de trabajo obviamente es el salario. ¿Cuál es la situación actual? Yendo directamente a tu pregunta, hoy como parte de empleados públicos que somos, empleados públicos nacionales, tenemos el salario más alicadido del sector. Para darte una idea y comparándolo con el SINEP, que es el convenio colectivo del empleo público nacional, nuestro básico, la carrera inicial está en 3.700 pesos. Fíjate que muy por debajo de lo que hoy es el salario mínimo vital y móvil. Esa es la categoría 1, la mínima. La categoría 30, que es la máxima de nuestro escalafón, está en 7.700 pesos de básico. Tenemos 19 de esas 30 categorías por debajo del salario mínimo vital y móvil. O sea que la preocupación y la problemática salarial es uno de los componentes que queremos terminar de resolver a través de la discusión de un convenio colectivo, por supuesto dentro del marco del consenso y de la discusión paritaria con nuestro empleador que es el Estado. Porque si haces un promedio sigue siendo bajo. No, es bajísimo. Vos calculá que entre la categoría 1 y la 30 hay 4.000 pesos de diferencia. Imaginate lo que hay distribuido en cada una de las categorías. Estamos hablando de básicos. Después hay componentes, como lo hay en todas las escalas salariales, de algún tipo de reconocimiento, suplemento, lo que fuere. Pero comparado con la Administración Pública Nacional, 3.700 contra el básico del SINEP, Sistema Nacional de Empleo Público, 5.700. Ahí ya tenés 2.000 pesos de diferencia. Y en la categoría superior 7.700 contra 14.700. Ahí tenés 7.000 pesos de diferencia. Así que obviamente estamos muy por debajo de los estándares salariales que hoy indican que una familia tipo o un trabajador necesita para subsistir. Así que obviamente que el componente salarial es absolutamente preocupante. Absolutamente preocupante. ¿Esto afecta a las obras sociales? Cuando hablamos de estos salarios, ¿estás bajos? Sí, también te tengo que hacer una aclaración en base a tu pregunta. Nosotros no administramos nuestra propia obra social. La obra social que presta los servicios de salud a nuestros compañeros, compañeras y a sus familias son las obras sociales que administran las Fuerzas Armadas. Nosotros no tenemos ningún tipo de participación en la obra social. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista económico, obviamente también afecta a la obra social porque las obras sociales se manejan con un porcentaje del salario de los trabajadores. En este caso en la obra social se conjuga el aporte del personal militar y el aporte del personal civil. Nosotros, te vuelvo a repetir, no tenemos nuestra propia obra social, no tenemos ninguna convencia, pero sí, obviamente el salario es uno de los componentes que hace a que la atención de la salud tenga más o menos recursos en relación a cuál sea la base de cálculo. Claro, afecta directamente. ¿Qué pasa con las necesidades, por ejemplo, de trabajadores que no están ni en Buenos Aires ni en el Gran Buenos Aires y trabajan en pueblos o en ciudades más remotas? ¿Cómo es el manejo que hacen ustedes con respecto a todos esos trabajadores que están tan lejos? Nuestra organización interna, ¿te referís vos? Bueno, nosotros tenemos desde hace muchísimos años una organización interna de 19 seccionales, con lo cual te puedo decir que estamos representados en todo el ámbito del país. Donde no tenemos seccional en una ciudad cabecera, tenemos delegaciones de las ciudades satélites de esa ciudad cabecera. Así que estamos representados a través de 19 seccionales, llegamos a todos los organismos, nos manejamos de esa manera. Lo cual también tengo que decir que nos cuesta muchísimo esfuerzo porque, como hablamos recién de que no tenemos los recursos del aporte de la obra social, tenemos nada más que los recursos disponibles presupuestariamente de la cuota sindical. Así que imagínate que lo hacemos todo peso a peso y con un esfuerzo muy fuerte para llegar a tener esa representación. De esa representación, por ejemplo, para que tenés una idea, de las 19 seccionales, tenemos 11 seccionales con sede propia, todavía tenemos 8 seccionales que seguimos alquilando. Hay zonas y localidades y ciudades importantes del país, como puede ser Córdoba, por ejemplo, que tienen valores de alquiler extremadamente altos. Paraná también porque el mercado inmobiliario allí está mucho más alto. Pero bueno, de esa manera nosotros nos mantenemos en contacto y estamos organizados con los trabajadores de todo el país. Llegamos desde Salta hasta Ushuaia, Río Gallego, desde Mendoza a Buenos Aires, como se dice, norte a sur, desde a oeste, estamos representados. Bueno, me decías en un momento de la nota, Eduardo, que sos vocal de la CGT oficialista. Exactamente. ¿Qué opinás hoy del sindicalismo argentino? Me parece que el sindicalismo argentino sigue manteniendo la bandera de que ha sido el sindicalismo que ha dado ejemplo en el mundo, seguimos manteniendo eso, lo cual es muy importante. Y una de las materias por las cuales seguimos siendo ejemplo en el mundo, dado que tocamos el tema, es por la sana y buena administración que hacen los sindicatos de su obra social y la atención de la salud a los trabajadores. Obras sociales también, ejemplo ante el mundo, ¿no? Sí, sí, por eso, obras sociales y organización de obras sociales dentro del marco del movimiento obrero, ejemplo en el mundo. Creo que seguimos manteniendo esa bandera. Creo que, bueno, distintos motivos nos han llevado a hoy estar divididos, pero creo que eso es una circunstancia que hace a la faz política y que tenemos que tender a la unificación cuanto antes sea posible. Y lo digo en esos términos, cuanto antes sea posible, porque la posibilidad de la unificación, que va a ser una herramienta que lo va a beneficiar definitivamente al trabajador, porque esta división en realidad, en mayor o menor medida, nos perjudica. Como movimiento obrero y como trabajadores fundamentalmente, en la medida que sea posible, tenemos que tender a todos los dirigentes a una unificación, pero esa unificación tiene que tener objetivos claros. ¿Por qué nos unimos? ¿Para qué nos unimos? ¿Con qué objetivos nos unimos? Por ejemplo, nosotros desde la CGT que conduce el compañero Caló, el objetivo es que este plan de gobierno, este proyecto nacional y popular se siga profundizando. Mantener todo lo que se hizo, todo lo que se avanzó, porque se avanzó y el mayor beneficiario de los avances de las políticas de este gobierno hemos sido, obviamente, los trabajadores. Y seguir profundizando esas políticas para adelante para seguir, que el país se siga desarrollando, que cada vez haya más fuente de trabajo y que cada vez los argentinos podamos vivir mejor, que es el proyecto que es. Decías que cuanto antes se debe unificar el sindicalismo. ¿Puede ser que se haya interpuesto intereses personales antes que el interés al trabajador, propiamente dicho? Yo te puedo asegurar que en algunos casos de algunos compañeros, yo lo pienso personalmente, pero institucionalmente también lo hemos debatido y sí, se han interpuesto por algunos compañeros intereses personales, que también, obviamente, sumaron y mucho a la división que hoy tenemos. Lo cual es un error. Te lo tengo que decir. O sea, interponer los intereses personales o los intereses de una organización ante los intereses del movimiento obrero en general, obviamente es un error que no debería ningún dirigente permitirse cometer. Exactamente. En contraposición a esto, hay, por ejemplo, preparación de nuevos cuadros. Hay nuevos dirigentes sindicales que uno ve hoy, sobre todo en la última década que no se veía anteriormente. Esto es, uno lo recibe con mucho placer, ¿no? Que aparezcan estos nuevos cuadros, estos nuevos jóvenes dirigentes. Sí, sí, de hecho, mirá, en el debate interno que tenemos nosotros permanentemente aquí en Pesifa, lo que fomentamos es justamente que aparezcan nuevos dirigentes. Y para apoyar esa línea política, lo que hacemos es esforzarnos muchísimo en conseguir todo tipo de capacitación. De hecho, hemos cerrado hace poco una capacitación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, donde hemos capacitado en distintos puntos de nuestro país, en la Seleccional Capital Federal, en la Seleccional Gran Buenos Aires, en la Seleccional Tandil, en la Seleccional Córdoba. Hemos capacitado alrededor de 170 compañeros y compañeras en todo lo que hace a la organización interna y a lo que es el movimiento obrero organizado, sus orígenes y todo eso. Y bienvenido sea que los dirigentes aportemos a que aparezcan nuevos cuadros y que los capacitemos. Porque hay que entender que es la garantía para que el movimiento obrero siga bien representado en el futuro. Esto va a dejar los intereses personales de lado, ¿no? Porque es como que viene un nuevo... Se respiran nuevos aires de dirigentes. Se respiran nuevos aires de dirigentes. Está a la vista, como vos decís, y vos empezás a recorrer los dirigentes en muchos gremios, hay nueva dirigencia y esos gremios, lo que tiene importante es que con esa nueva dirigencia siguen creciendo y siguen avanzando. Entonces está demostrado que la apuesta tiene que seguir siendo la misma, apostar a los nuevos dirigentes y apostar a la capacitación y a la formación de esos nuevos dirigentes, compañeras y compañeros de todas partes del país, en nuestro caso. Yo creo que la dirigencia, tu dirigencia, esta generación, tiene la obligación, ¿no?, de preparar estos nuevos dirigentes para el futuro, para el presente y el futuro. Sí, 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 lo comparto plenamente. Nosotros soñamos con el sindicalismo de la época de Juan Domingo Perón. Claro, por supuesto. Sí, 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 lo comparto plenamente. Nosotros lo tomamos como una obligación. Lamentablemente, por allí habrá algunos dirigentes que no lo entienden así. Estamos claros, no podemos dejar de manifestarlo, pero para nosotros es una pena que no se entienda así. La única garantía para que subsista el movimiento reorganizado y que valga en defensa de los intereses de los trabajadores a quienes realmente representamos es garantizar la nueva formación de cuadros y poder proveerle la capacitación, fundamentalmente. Es el avance, ¿no? Hay mucha gente joven que se ha incorporado a la política. La política, hablo de la política partidaria, de la política gremial. Hay que fomentar eso, estamos totalmente de acuerdo, pero hay que darle las herramientas para que se puedan capacitar. El hecho de que quieran involucrarse, ¿no?, cambia la historia. Sí, cambia fundamentalmente. Eduardo, por último, las expectativas que tenés en solucionar los temas de tu propio sindicato. Mirá, las expectativas de hoy son, fundamentalmente, que la Presidenta, al recibir la nota que le hemos mandado hace 48 horas, realmente dé las introducciones pertinentes para que lo nuestro se convierta en nuestro primer convenio colectivo de trabajo y con eso llegar a obtener lo que te decía al principio, una carrera justa y un salario digno y una relación laboral democrática. Democratizar las relaciones laborales en nuestro sector. Porque discutirá entre los empleadores, en este caso el Estado empleador, y los trabajadores. Va a ser inédito, es inédito. Ya es inédito que la estemos discutiendo. Lo que falta es cerrarla. Así que, bueno, esas son las expectativas. Y la otra expectativa es, en este plan de lucha que hemos comenzado y decidido por la reunión de comisión directiva del 9 de abril, que no tengamos que llegar a otra medida de acción directa porque no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es apostar al consenso y que los intereses sean mancomunados entre nuestro empleador, Estado empleador y los trabajadores y que la paz social no se rompa. Exactamente. Seguir trabajando. Seguir trabajando, obviamente, en bien del país. Entonces nos volvemos a encontrar en poco tiempo cuando todo esto esté cerrado en beneficio de los trabajadores del sector. Con todo gusto y le agradezco nuevamente que hayan venido a entrevistarme. Gracias. A través de ustedes podamos llegar a todas las compañeras y compañeras. Un placer haber estado aquí. Igualmente. Muchas gracias. Continuamos en unión del personal civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Nos acabamos de despedir de su secretario general, del señor José Eduardo Lauchieri. Y estamos ahora con su secretario adjunto, el señor Juan Alberto Bauzo. Juan, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Esther. ¿Cómo estás? Muy bien. Juan, quisimos charlar con vos porque manejas toda la parte docente, todo el sector docente del sindicato. Sí. Y es un problema muy específico. Sí, pero se mantiene la misma característica que tiene el personal civil. Estamos retrasados en el salario y queremos una carrera nueva, dinámica y no un estatuto retusto del año 67 que no nos va a dar ningún derecho. Así que la situación se repite. Se repite en el caso de los docentes es exactamente igual. Un salario establecido por paritarias 5.100 pesos, el nuestro 3.700. Con lo cual hay un éxodo hacia el resto de las provincias. Son docentes nacionales. ¿Ustedes provienen, Juan, del ámbito civil? Sí, sí. Sí, estudiamos, nos recibimos y luego nos incorporamos a los distintos niveles educativos que tiene la Fuerza Armada. Nivel primario, medio, superior y universitario. Y ejercemos la profesión como se ejerce en cualquiera de las escuelas de afuera. Es decir, somos docentes nacionales y docentes de la jurisdicción. ¿Cuál es tu pensamiento con respecto a la solución de todos estos temas, Juan? El convenio colectivo. Eso es más que obvio porque lo tenemos casi, de la misma forma que lo civil, es casi cerrado. Falta la estructura salarial y faltaría un trabajo de un mes, un mes y medio y se cerraría. El convenio colectivo sería la solución a todos los problemas que tenemos. ¿Al ser un año electoral va a ser beneficioso o no para ustedes? Es toda discusión. Mientras nos firman el convenio colectivo, si, como dijo el compañero Lancheri, nos ponen fecha de iniciación del convenio y nos dicen una comisión en 30 o 60 días cierra todo, no estamos dispuestos a hacerlo porque ya está terminado todo el trabajo. Bueno, esperemos que así sea, Juan. Esperemos que así sea. Ojalá. Gracias, Juan. Gracias, Esther. Buenas noches. Llegamos así, al final de nuestro programa. Los invito a que volvamos a encontrarnos el martes que viene a las 21 horas por este mismo canal, 425 Televisión Digital Nueva Imagen. Repetimos esta noche a las 24 horas y mañana a las 12 del mediodía. Nuestro programa lo puede ver en forma simultánea a través de www.nuevaimagentv.com.ar Si quiere acceder a las entrevistas ya emitidas, lo podrá hacer a través de www.somosprotagonistas.blogspot.com. Muchas gracias por habernos acompañado y que tengan ustedes muy buenas noches. Auspician. Somos protagonistas. Gestión logística SBSRL. Desarrollando soluciones a medida de las necesidades de nuestros clientes. Del CASE 2879, Ricardo Rojas, Tigre. Ruta Panamericana, kilómetro 37,7 Benavides. Antonio Lavoicer 3925, Otto Krauss, Malvinas Argentinas. Teléfono 5431-5772. E-mail sandra.bas arroba gestionlogisticasb.com.ar www.gestionlogisticasb.com.ar ESA Logística. Grado cero transporte de mercadería refrigerada y congelada. Dos empresas al servicio del cliente. Montiagudo 630 Capital Federal. Teléfono 4911-1642. www.esalogistica.com.ar www.gradocero.com.ar Unión Obreros y Empleados Plásticos. Avenida Pavón 4175 Capital Federal. Teléfono 5168-3239. OSPIP. Obra Social del Personal de la Industria del Plástico. Avenida Pavón 4175 Capital Federal. Línea gratuita de consultas las 24 horas. 0800-222-6774. www.ospip.org.ar Fundación CADA. Centro de Apoyo al Discapacitado. Con amor y por amor. José Mármol 1372 Capital Federal. Teléfonos 5168-3200 y 5168-3201. www.fundacioncad.org.ar Jacuzzi. Pionero en climatizadores para autotransporte. Avenida Perito Moreno 1890. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4611-6868. Monseñor Bufano 4069, San Justo. Teléfono 4691-0270. www.jacuzzi.com. Transporte Mario. Logística San Andrés. JM Campos 1850 San Andrés. Teléfono 4753-9129. www.transportesmario.com.ar